Niños colombianos que intercambiaron cartas, se lo conté aquí por varios meses con niños veracruzanos. Bueno, pues ahora ellos están de visita en Veracruz como parte de este programa de intercambio cultural. Desde hace 10 meses, niños veracruzanos iniciaron un programa de intercambio de cartas con niños y jóvenes colombianos. Después de algún tiempo, los niños mexicanos visitaron Colombia en el mes de junio para conocer a sus nuevos amigos de cartas. Ahora les ha tocado a los colombianos venir a Veracruz. La delegación se encuentra integrada por 20 personas. Es un intercambio cultural entre la institución educativa José Martí de aquí de Veracruz y la institución educativa Megacolegio El Progreso de Yopalca Sanare en Colombia. Nosotros llevamos haciendo cartas, un intercambio de cartas desde el año pasado con estudiantes, ustedes los llamarían de primero, segundo y tercero de secundaria, con niños de bachillerato allá en Colombia. El proyecto de intercambio de mensajería tiene la finalidad de que los niños aprendan a escribir y a expresar sus sentimientos y su cultura a través de una carta. Durante su visita a Veracruz han recorrido varios lugares turísticos. La verdad muy bonita porque he conocido la cultura de acá y su comida. Muchas gracias. Oye, ¿y ahorita qué es lo que les platicaron que van a hacer? Ahorita vamos a dar un paseo en lancha. Este recorrido que vamos a hacer es llegar al corazón del bosque de Manglal, de aquí de Arroyo Moreno, con la finalidad de tener un taller sobre medio ambiente vivencial in situ, en donde en el marco del Día Mundial del Hábitat, que es en el mes de octubre, y en el marco del Día de la Hispanidad, que también acaba de pasar el 12 de octubre, vamos a tener el análisis, la lectura de la Carta de la Tierra, que es la que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde reforzamos y motivamos a que en el punto de vista, en la visión de la globalización, los países como Colombia y México nos hermanemos. Este lunes, los niños y jóvenes colombianos hicieron un recorrido por la Venecia Veracruzana en el municipio de Boca del Río, para que conocieran la biodiversidad de flora y fauna que habitan en los manglares. En la cámara Felipe Zamudio, Mercedes Espíndola Campos, Noticieros Televisa.